La educación y la cultura es fundamental, son los primeros elementos o herramientas para salir de la pobreza y aquí estaban presentes hoy 200 niños de la base de misiones, la mayoría de ellas de la parroquia Miguel Peña y del municipio de Los Guayos. Esto es un programa que vamos a expander a todas las 50 bases de misiones. Vamos a hacer una canción entonces, así todos con los niños para arriba. Estar en un teatro tan hermoso como este, tener la oportunidad de pararse con una sinfónica y cantarla a toda la gente, yo creo que es un recuerdo, de pronto este es el comienzo de un cambio de vida para todos esos niños, donde le están sembrando nuevos valores, otra manera de soñar, otra manera de vivir. Más reconocido a nivel mundial. En el teatro municipal, cantando, lo que tienen es un... Este momento me hace recordar mucho mi infancia. A través de las bases de las misiones se está haciendo en primer lugar un rescate de la infancia, directamente en su propia comunidad y en segundo lugar además se les está dando a ellos la oportunidad de accesar a lo que es la música y la cultura, algo que tiene una gran importancia en la educación de los niños. Muy bien, los profesores me enseñaron, me enseñaron a cantar, a ser un artista. Ahora, yo cuando sea grande voy a ser un artista y después de ser artista voy a ser profesora de cuatro, violín. Gracias a este evento puedo cantar y puedo descubrir que tengo talento y quiero ser esto cuando sea grande.